Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Y somos... ¡Muyo nada de la soya! ¡Muyo nada de la soya! ¡Muyo nada de la soya! Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento ¡Muyo nada de la soya! Y que ya nos tocaba ser feliz ¡Muyo nada de la soya! Que más puedo pedir si tú lo tienes todo Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado ¡Muyo nada de la soya!